El Alto Manhattan está para servirte. Dirigente comunitario en Nueva York y candidato a diputado de Ultramar por el partido La Circunscripción Nº 1 por el partido País Posible. Buenos días, caballeros. Bienvenidos a Levantes de New York. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí. Bueno, explíqueme este error con coco. Usted es dirigente del PRM y dirige el frente del sector eléctrico del PRM. El señor es candidato a diputado de Ultramar por el país posible. ¿Por qué usted no está apoyando a los candidatos del PRM? Oh, pero el PRM tiene la gama más amplia de partidos aliados. Pero dentro de los partidos aliados hay partidos que llevan su propio candidato. Y eso fue aceptado por el partido Sombrilla, que en este caso es el PRM. Fue decisión propia de los partidos, llevar candidato propio a candidatos a diputados. Pero también, si usted me hiciera la pregunta, pero Guillermo Moreno no es del PRM. Y nosotros lo estamos apoyando. Sí, no, 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 por un momento. Guillermo Moreno es candidato a senador por el PRM. Y el PRM lleva tres candidatos. Lleva varios candidatos a senador. Pero, si yo soy del PRM, se supone que todos los candidatos a las diferentes posiciones son parte de la alianza. Por aquí yo veo que un candidato de un partido de la alianza está corriendo en contra de otros candidatos de la alianza. O sea, el PRM tiene tres candidatos. Ninguno de ellos, el señor César Rondón. En nuestro evangelio, los evangélicos y la Biblia establece, la salvación es individual. Sin embargo, eso indica que los candidatos de los partidos aliados tienen que agenciarse su propio voto. Y esto es una gama de oportunidades. Por ejemplo, los tres candidatos de mi partido son muy buenos los tres. Pero también los del país posible son buenos los tres que son aliados. Yo, de hecho, como ciudadano, yo tengo un espacio para escoger de esos tres el que más me convenga. De esos seis. De los seis. De esos seis. Entonces, yo tengo una fuerza mayor que José Mejía, que es candidato del país posible, es mi hermano sanguíneo. Y tengo la obligación moral, la obligación familiar y la obligación de ser, en mi primer partido, que es la familia, apoyar a mi hermano. Bueno. Por esas condiciones. Yo lo compreto, pero no lo entiendo. El señor Olivo está aquí, que sí es candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción número uno. Queremos que nos presente quién es usted, qué hace, cuáles son sus propuestas para la diáspora. Sí. Mi nombre es César Olivo Rondón Peroso. Yo soy dirigente comunitario por más de 20 años en el Alto Manhattan. He participado en lo que es las modificaciones que se han hecho al sistema de educación. Yo fui presidente de PTA por más de 10 años en el Alto Manhattan, hasta que los hijos míos salieran a la universidad. ¿Qué es PTA? PTA es la Asociación de Maestros y Padres de las Escuelas. ¿O qué, Asociación de Padres? Padres y Maestros. Padres y Maestros. Padres y Maestros. Ok. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene de cara a las elecciones del 19 de mayo para la diáspora dominicana, para la circunscripción que usted va a representar en caso de salir ganador? Sí. Yo tengo una que es la voz de los dominicanos en el exterior. Esa es la que hace mucho se está requiriendo. Es modificar la ley de importación de vehículos usados, que tiene una duración de cinco años actualmente. ¿Qué sucede con nosotros los dominicanos en el exterior? Yo soy taxista. Ahora, el taxista adquiere un préstamo de seis años para pagar el vehículo y la ley tiene cinco años. Entonces, cuando nosotros terminamos de pagar el vehículo, ya no se puede mandar. Entonces, nosotros, yo me voy a enfocar en modificar esa ley de cinco años a ocho años. Pero, ¿qué sucede con eso también? Que aparte de usted enviar el vehículo, nosotros que ya nos vamos de retirada, ¿ves? Nos vamos de retirada para Santo Domingo, podemos llevarnos el vehículo. Vamos a suponer de cinco años. Pero lo que dice es que allá, cuando llevamos el vehículo, nosotros que nos vamos ya de retirada, tenemos que pagar el 60% de la exoneración del vehículo que nosotros nos vamos a llevar si nos vamos de retirada. Yo voy a tratar de modificar esa ley para que sea un 90% de exoneración al vehículo que nosotros llevemos. Déjame hacer una pregunta al señor Mejía, ya que él trabaja en la República Dominicana. Ya que él vive en la República Dominicana. Ok. Cuando la ley se pensó, no se pensó ni siquiera en nosotros. Y la ley se llamaba la ley de chatarra. Así es. La misión de la ley era crear, eliminar todos esos carros viejos que había en la República Dominicana que tenían todo el problema que tienen, el problema de la seguridad y todo eso, y el problema del medio ambiente. Hoy, el carro promedio que corre la República Dominicana tiene 28 años de existencia, lo cual significa que la ley de chatarra no ha servido. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué razón hasta el día de hoy la República Dominicana sigue insistiendo en que el dominicano, y le voy a decir lo siguiente, el que mayor se beneficia de la modificación de la ley no somos nosotros, es el dominicano que vive allá, que está pagando un 35,40% de sus ingresos y son pobres solamente en la transportación diaria? Que eso me lo dijo Don Nilo Medina. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy en República Dominicana nosotros seguimos insistiendo en impedirle al dominicano clase media baja o clase media de que tenga un carro que no contamine el medio ambiente y que encima de eso esté seguro para la transportación? Como usted me está preguntando... Sí, ¿por qué? Porque yo lo estoy diciendo. Yo siempre he dicho que el que más se favorece del cambio de esa ley no somos nosotros. El hijo mío, que es la mitad de la porción de los dominicanos, no va a tener un carro en República Dominicana. El porcentaje de dominicanos que necesitan que esa ley se cambie. ¿Están en la República Dominicana, no aquí? Voy a entrar en contradicción con el posible proyecto de ley que va a someter mi compañero de panel. ¿Por qué? Porque parte de mi especialidad, yo soy ingeniero electromecánico, pero con especialidad en energía y medio ambiente. Ok. En esa condición, si usted me preguntara, bienvenido a Mejía, ¿tú estarías de acuerdo con que sea de 5 años? Yo te podría decir en este momento que no. Y tú me preguntarás, ¿cómo? ¿Tú te opones? Sí, me opongo. Y yo diría... Y usted me diría, ¿y por qué? Ah, porque a mí hay que demostrarme que ese vehículo de 5 años está totalmente apto y que no me va a contaminar mi país. ¿Por qué yo debo llevar un vehículo de chatarra de aquí, que ya para mí es de 5 años, para mí, en mis condiciones de análisis de emisiones, ya es un vehículo viejo? Porque yo tengo que sacarlo de aquí y transportarlo a la República Dominicana. Y entonces, ¿qué tú propones, bienvenido a Mejía? Yo te podría decir, bueno, como los dominicanos en el exterior aportan al PIB más de 10 mil millones de dólares, entonces yo podría proponer, bueno, el dominicano que tenga 5, una empresa con 5 empleados, ¿usted está libre de traer un vehículo nuevo o libre de impuestos? Yo no soy candidato. Estoy yo diciendo lo que yo pensaría. Mire, usted tiene una empresa de más de 5 o 10 empleados, o un 50%, y así sucesivamente. Estoy incentivando a que lo que llegue ya sean vehículos nuevos. Pero acabamos de decir que eso es falso lo que usted acaba de decir. El carro promedio de la República Dominicana tiene 28 años. O sea, la República Dominicana está llena de chatarra. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué efecto tendría en el medio ambiente si pasamos una ley de ese tipo y nosotros reducimos el carro, la edad del carro promedio de 18 a 10? ¿Qué efecto tendría en el medio ambiente? ¿Mejoraría o empeoraría? No, no, mejoraría. Esto es lo que estamos hablando. Pero mejoraría, esto es lo que estamos hablando. La mía es mucho más amplia. Pero yo estoy proponiendo que el que vaya de aquí sea totalmente nuevo, dándole incentivo a ese contribuyente que manda, a ese que manda remesa, a ese que tiene una empresa, que se le dé esa facilidad. Vuelvo y reitero, yo no soy el candidato. Ahora, si yo fuera el candidato, yo hiciera esa propuesta. Cero vehículos usados, vehículos nuevos. Ahora, ¿bajo qué premisa? Bueno, ahí podríamos hacer una tabla, si tú tienes una empresa, cuánto tú estabas remesando el país, en función de eso. Ese es mi propuesta. Exacto. Pero, señores, vamos a venir aquí a Nueva York y las elecciones faltan 26 días. En el día de hoy vamos a hablar de propuestas y vamos a hablar de que el país posible tiene una actividad aquí en la ciudad de Nueva York para proclamar a sus candidatos. Quiero que me hablen sobre ese evento que va a ser este fin de semana. Sí, la proclamación va a ser sábado 27 a las 6 de la tarde en el local de Simán, Simán de Pache. Ahí vamos a tener la proclamación de los tres candidatos, que son Robert Mejía, Teresa Corcino y, ¿quién les habla? César Rondón. Me dicen que va a venir el presidente del país posible. Sí, el ingeniero Milton Morrison será el que nos va a hacer la proclamación. Hacer la conexión con el sector eléctrico. El sector eléctrico. Exacto, exacto, exacto. Ahí lo que está. Ahora, lo que él no sabe es que nosotros dominicanos en el exterior comprar un vehículo del mismo año es muy difícil, porque él está allá. Pues nosotros los que estamos aquí, sabemos cómo es que podemos comprar el vehículo. Pero César, usted sabe que esas son propuestas que son ya comunes. Sí. Que casi todos los candidatos de los diferentes partidos acuestan a esa propuesta de cambiar y modificar esa ley para que los dominicanos puedan llevar otro tipo de vehículos. Pero los dominicanos tenemos otro tipo de necesidades aquí en el exterior, específicamente en Nueva York. ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene, aparte de esa, de los vehículos? Sí, yo tengo una propuesta que voy a gestionar con el ministro de Turismo. Nosotros los taxistas movemos el 90% de los turistas que vienen a Nueva York y movemos el 85% de los dominicanos que residen en Nueva York. Por consecuencia, yo le voy a proponer al ministro de Turismo una promoción en los vehículos de nosotros, los taxistas. Esa promoción va a ser destinada a todos los pueblos turísticos de la República Dominicana. Eso incrementaría en los turistas que viajan aquí a Nueva York, que son viajantes, un incremento de casi 500.000 visitantes más a la República Dominicana. Y motivar a los dominicanos que están aquí, que les gusta ir a sus resores, a que puedan ir a diferentes destinos de la República Dominicana. Porque a veces nosotros los dominicanos nada más conocemos el pueblo donde nosotros estamos. Y de ahí no nos suscribimos. No, mire, cuando yo voy a donde quiera que uno se mete, hay siempre un par de dominicanos del exterior. Sí, sí, sí. O sea, voy a Valle Ibe, dominicanos. Sí, sí, sí. Samaná, dominicanos del exterior. El dominicano ya no está... No, no, no se está, pero que se va a motivar más. Es que no sale más barato y no un frisor que... Claro. ...comprendo puerco y cerveza para todo el mundo. No, y lo que se le agrega. Y lo que se le agrega. Y lo que se le agrega. Y ya todo el mundo quiere. Sí, sí, sí. Y limpia la casa. Y limpia la casa. Entonces, el blue label y qué sé yo. Sí, sí, sí. Y todo... Entonces, ¿en qué beneficiaría esa medida que usted propone a los dominicanos que vivimos aquí? Bueno, a nosotros los taxistas, vamos a suponer, nos va a beneficiar porque vamos a tener un ingreso... Por la promoción. Por la promoción. Nos pueden, vamos a suponer, pagar en efectivo como también en un fin de semana en un risor. Por cuatro personas. Ahora, el dominicano en el exterior que está aquí y que quiere participar, que le den un por ciento, cuando vean esa promoción, que le den un descuento en esos risores. Ok. ¿Cuántos taxistas dominicanos hay aquí en Nueva York? ¿Es el número? Aproximadamente tenemos unos de 60 a 70 mil taxistas dominicanos. ¡Guau! Sí. ¿Solo en Nueva York? Solo en Nueva York. Y, don César, ¿cómo usted ha hecho su campaña? Porque la circunstición es muy extensa. Muy extensa. ¿Cómo usted ha hecho para usted ir a conquistar el voto en esa circunstición que es tan extensa? Como soy taxista, se me ha ido, se me ha facilitado un poco dar esos viajes. He ido a Boston, a Loren, a Lynn, a Pennsylvania, a New Jersey. Sí. Señor César, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la comunidad dominicana, y la circunstición número uno es la más pequeña de todas las circunstaciones, las circunstaciones en el exterior. La más pequeña en territorio. En territorio. En territorio. O sea, la más grande en territorio. En número uno. En número uno. Y solamente se tiene como 20 millones de kilómetros cuadrados. O sea, en la circunstición que usted va a cubrir, cabe la República Dominicana como mil veces. Sí, sí, sí. Pero nosotros seguimos tratando en términos de capacidad de representación al diputado de Ultramar, idéntico como al diputado de Barahona. O sea, ¿qué modificaciones se tiene que hacer en la República Dominicana para que realmente el Estado llegue a donde toda esa gente? Porque, por ejemplo, usted va a tener una gente que va a estar en Georgia, porque usted va a tener gente que está allá arriba, llegando a Alaska, en el Canadá. O sea, y es imposible que su gasto de representación sean idéntico al gasto de representación de una persona que es diputado, digamos, qué sé yo, de los minas. O sea, ¿cómo eso nosotros lo volvamos a manejar? Sí, de eso que usted dice, nosotros nos hemos creado, y el equipo mío, y vamos a tener una oficina móvil en forma de un camioncito, porque aquí los diputados de Ultramar no tienen oficina, y si tú lo vas a buscar, ninguno está en ningún sitio. Nadie lo conoce, pero nosotros vamos a tener una oficina móvil, un camioncito, y nos vamos a ir transportando de Estado en Estado. Es decir, nos vamos para Boston, siete días en Boston, siete días en Pennsylvania, siete días en New Jersey, y así vamos a distribuir el tiempo, porque hay que darle calor al dominicano en el exterior, porque el dominicano en el exterior es el que da la mayor promoción al dominicano en su aporte económico. Entonces, eso tendría el asunto de que informar a la gente de esas localidades donde ustedes se van a mover, de que van a estar ustedes ahí para que las personas vayan acumulando sus quejas, sus propuestas, sus reclamos, así serían. Sí, así exactamente, un itinerario para diferentes comunidades. A veces, uno habla con los dominicanos, y los dominicanos a veces, inclusive una persona diciendo en el Alto Manhattan, si quieres apartamentos baratos, vota por Menganito. ¿Cómo que apartamentos baratos en New York? Porque Menganito es diputado de Ultramar. O sea, ¿cuál realmente es el interés que tiene de la comunidad dominicana en el extranjero? Que tiene que representar o que puede representar el diputado de Ultramar frente al Congreso, porque usted va a ser diputado en el Congreso de la República Dominicana. No es aquí en New York, ni en Olvary, ni en Washington. Que son leyes diferentes. Que son leyes diferentes, y es una jurisdicción completamente diferente. ¿Cuáles son esos intereses que tiene el dominicano en el exterior que deben ser representados, protegidos y promovidos por el diputado de Ultramar? Sí, una de esas son promover las leyes que beneficien al dominicano en el exterior. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Son el dominicano que está aquí, es que más o menos quiere lo que él necesita. Es decir, ahora mismo el dominicano, la prioridad del dominicano es su seguridad cuando usted llegue a Santo Domingo. Entonces, nosotros también vamos a gestionar que desde el aeropuerto a la ciudad se le dé una seguridad especial, se mantenga una seguridad especial en ese trayecto. Porque el dominicano de aquí, uno recoge mucha queja, y la queja mayor que no visita Dominicana es por la inseguridad. ¿Y no es más fácil resolver el problema de inseguridad en sentido general? Se está resolviendo en general. Lo que sucede es que necesitamos ya. Y una seguridad de ahora mismo es seguridad del aeropuerto hacia la ciudad. Pero se está, porque hay un proyecto que se está trabajando de seguridad nacional. Pero eso conlleva, no se resuelve de una vez, eso lleva un proceso de cuatro a cinco años. Porque entonces, discúlpeme, pero entonces, ok, usted me da una seguridad cuando yo llego del aeropuerto, llego a mi casa, al hotel, a donde yo vaya, pero entonces yo voy a estar encerrado ahí porque no me voy a poder mover por la inseguridad que existe a nivel general. O sea, que es como que... Vete por un hotel y tráete ahí. Y me quedo ahí. Y me quedo a Palomina. Bueno, ahora, también hay otras cosas que... Yo tengo más de 20 años viajando a Santo Domingo. Y yo voy hasta Huachupita voy yo. Entonces, ahora, usted uno debe saber más o menos cómo salir, a qué hora sale, entonces, y con quién sale. Entonces, porque si usted se va al casco urbano, es muy difícil que le pase algo. El asunto de la seguridad, no podemos circuncribirlo a cuadrantes. La seguridad, como bien ustedes lo expresan, es nacional. Y es un sentir, ahora mismo, del presidente de la República y de todas las autoridades que todos estamos trabajando para garantizar que el dominicano, en cualquier rincón del país, se sienta seguro. ¿Qué se ha hecho para eso y qué estamos haciendo? Las estadísticas son las que hablan. Particularmente, yo entiendo que ha bajado más de un 28 o un 30% la criminalidad, así como los robos, el simple raterismo en las calles. Ahora, cuando a cualquier dominicano, a cualquier extranjero, le sucede un hecho delictivo, ese es un hecho que suena y que nos afecta a todos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reforzar? Ahí están los planes diseñados de gente comunicadora como ustedes. Por ejemplo, José Lalo, un comunicador muy bueno. Él tiene un plan de seguridad para inmigrar, el cual yo comparto. Y es viable y se puede aplicar. Yo entiendo que el presidente de la República, en cualquier momento, vaya a llamar, ve acá, José Lalo, vamos a discutir tu proyecto. Y si es viable, se aplica. Hay países de igual territorio que nosotros que funciona la seguridad. Singapur funciona. Bueno, y muy bien, y muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y no hables de Singapur. Ahora, la inseguridad, eso es mundial. Bueno, sí, no, sí, no. Pero es mundial. Y de aquí, ¿cómo estamos haciendo? Pero es que nosotros no somos, es que estamos cometiendo lo mismo que la República Dominicana. Nosotros creamos la impunidad al crimen. Sí. Exactamente. Pero yo estuve conversando con un taxista. La impunidad al crimen, justamente, es lo que nosotros estamos combatiendo. Y sea quien sea que lo haga. Sea quien sea, nosotros estamos respondiendo a las necesidades sociales de la comunidad. ¿Por qué quiere ir tranquilo a la República Dominicana? Y sentarse a las 12 de la noche en su galería y que nadie lo moleste. Es mucho pedir. Pero es que es peor de ahí. La República Dominicana podría convertirse en la extensión de Florida para el retiro de, no solamente de dominicanos, de norteamericanos en general. Tú te imaginas un millón de norteamericanos, de gente de los Estados Unidos, dos cosas, viviendo en la República Dominicana, recibiendo mensualmente 3 mil dólares. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares mensuales. Estamos hablando de todos los cuartos del mundo. Que se va a mover en la economía nacional. Que se va a mover en la economía nacional. Que se va a mover en la economía nacional. Pero ¿qué requieren esa gente? Se requieren seguridad. Buenos servicios. Buenos servicios. Y requieren buena atención médica. Pero eso es lo mismo que quiere todo el pueblo dominicano. Ahora mismo, ahora mismo, yo creo que en salud, nosotros no tenemos que envidiarle nada. Coger mi esposa, por ejemplo, yo ahora te voy a Miami a chequearse de cáncer de mama. Y todos los equipos que yo veía en Miami, después estaban en Santo Domingo, mucho más modernos, de última generación. Estaban allá todos. Si usted tiene con qué pagar. Sí. Aquí también hay con qué pagar. Es un detalle. Aquí hay que tenerlo. Aquí hay más de 50 millones de indigentes en la calle por falta de salud. Completamente de cierto. Completamente cierto. No, en un momento. Estados Unidos no es el ejemplo para seguir para nadie. Ya, ya. Pero señores, el debate de anoche entre los candidatos a presidente de la República Dominicana. ¿Queremos su valoración? Lo que he visto, porque no pude ver el debate, porque estaba justamente en una reunión, porque ya había algunos informes. Ahí están las mediciones. Bueno, el presidente, con todo haberle limitado el tiempo de réplica, la valoración del pueblo, tanto de allá como de aquí, dice que el presidente pudo recibir sus mejores logros. Para mí fue excelente a lo que he visto, los comentarios y en la retroalimentación que he tenido de mi conciudadano de allá. ¿Qué de innovación y qué de bueno tuvo? Que ningún presidente nunca en ejercicio, siempre evadía participar. Y este presidente fue, cuestioname que yo te voy a hablar. Y eso es lo que queremos, que se vaya institucionalizando. En otro tiempo, Leonel Fernández decía que el que te ha ganado no debate. Lo decía Danilo Medina. Entonces, este gesto de este presidente... Y ni hablar de Balaguer. Y ni hablar de Balaguer. Entonces, este gesto de este presidente, solamente con él ir y sentarse al escrutinio, someterse al escrutinio, pregúntenme. Ya está, estamos ganando como país. Él no se sentó, estaba parado. Estaba de pie. Y con el porcentaje más grande que ha tenido un presidente, más de un 62%. Bueno, eso es discutible. Después de la encuesta. Después de la encuesta. Sí, pero... Pero todas las encuestas... Todo lo que está equivocado. Pero un momento. Porque dijo un experto hace poco aquí en las encuestas. Dice que la encuesta la gana quien la paga. Sí, pero... Sí, pero... Antes las encuestas daban a Danilo Medina ganar con un 62%. Y siempre ganaba. Sí, pero... Bueno, estamos fuertes. Pero hay una cosa. En el debate de ayer se habló mucho de incrementar la producción en República Dominicana. Pero nosotros tenemos una enorme desventaja competitiva, que es el alto costo de la energía en la República. Mi querido, los insumos. Por ejemplo, tenemos una de las tarifas eléctricas más caras en Latinoamérica. La pregunta es la siguiente. Y va para usted. Que es esta en el área. Para nosotros poder incrementar la producción, porque tenemos un déficit en toda la... Comercial enorme. ¿Por qué la energía eléctrica es tan cara en República Dominicana? ¿Y qué se tiene que hacer para bajar ese costo? Lo de muy cara es un mito. No es verdad que es una de las más caras. Todo el que dice eso es porque no tiene las estadísticas de la región dentro del promedio. No la tiene. No la tiene. Eso no es verdad que es una de las más caras. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Que, para responderle a su pregunta, ahora mismo ya se han instalado y han entrado más de 600 megavatios, más de 600 megavatios en energía renovable, entiéndase, solar y eólica. Eso va a bajar el costo o por lo menos a impedir que la que tengamos siga subiendo. Y seguimos instalando. Ahí tenemos en proyectos más de 1.200 megavatios en energía renovable, solar y eólica, y una mínima en biomasa. Pero es que nosotros no podemos contar ni con la energía solar, ni con la energía de viento, porque eso no depende de nosotros. Eso depende y no tenemos forma de acumularla. O sea, el gran problema que tenemos con esa energía es que nosotros no podemos utilizarla como base para el desarrollo nacional. Usted parece el ingeniero, parece usted, porque usted está diciendo la pura realidad. Una de las ventajas de la energía no convencional, entiéndase, todas las energías renovables, es que no se pueden usar de base. Tenemos que depender de plantas térmicas para hacer más viable y operativo el sistema. Ninguna de esas energías nos da fiabilidad. Sin embargo, tenemos que completar con la agenda 2030 de ir descalbonizando y descontaminando el país. Pero necesitamos de energía base. Señores, el tiempo se nos está terminando. Queremos que ya den un mensaje final, que finalicemos con un mensaje a su gente. Sí, en mi comunidad dominicana en el exterior, la propuesta que yo he señalado, si llego, como voy a llegar al Congreso, la voy a cumplir. Y a mi comunidad taxista que cuente conmigo que ese proyecto que yo tengo de gestionar un turismo se va a hacer una realidad. Finalmente, como quiero llamar, invitar a todos los dominicanos residentes en el país que contribuyan con la democracia de su país y acudiendo a votar todos los que están empadronados en la circunclusión 1, la circunclusión 2 y la circunclusión 3 que apoyen la selección el próximo 19 de mayo. Vamos a reiterar la actividad que tienen el próximo sábado de proclamación de los tres candidatos a diputados con la presencia del presidente del Partido País Posible, el señor, el ingeniero Milton Morrison, por favor. Sí, esta actividad se realizará el sábado 27 a las 6 de la tarde en Siman, dispache. ¿Tenemos la dirección? Exacto, porque aquí la gente funciona con... 40-20 de la décima avenida. Ah, ok. La décima avenida. La décima avenida, sí. Igualmente que el compañero, yo estoy aquí en calidad de invitado a participar en este evento, como aliado, me invitaron y con mucho gusto hacería esta invitación. Creo que será, va a ser un gran evento por lo que he visto, la publicidad y el entusiasmo que están mostrando. Y nada, estaremos allá pendientes, le invitamos a ustedes como prensa que vayan por allá y nos puedan cuestionar desde ahí. ¿Usted vino como refuerzo? No, que es como promocionador. Como promocionador. Aquí no ven los matiadores, yo vine como invitado y ayer participé en una reunión con Eligio Jaque y otros dirigentes de aquí del partido, aquí en Nueva York. Y nosotros tenemos que aportar lo que tiene. Así es, así es, señor. Y recordarle también que nosotros estamos en la casilla 16, País Posible, y mi candidatura está en el número 3. Que no dejen de votar por País Posible, que es uno de los partidos que ahora en las elecciones municipales quedamos en el sexto lugar. Y en estas elecciones nosotros vamos por el quinto o el cuarto. País Posible, el partido de oportunidades. Bueno, señores, muchísimas gracias al señor, al ingeniero, bienvenido Mejía, vicepresidente nacional del Frente Eléctrico del Partido Revolucionario Moderno, al ingeniero César Olivos Rondón, candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción número uno del partido País Posible. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por recibirnos. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el centro de urgencias médicas de la 1-8-1 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El centro de urgencias médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Conoce la historia de un campeón, doctor Yomare Polanco, empresario y líder comunitario, oriundo de Los Mina en la capital dominicana. Graduado con honores de ingeniería química en Rusia, con más de tres décadas en Estados Unidos. Como filántropo, está siempre presente en cada momento de su comunidad, apoyando organizaciones religiosas, sectores laborales, gremios profesionales, eventos sociales y culturales. Hombre de fe, respetuoso de los valores de la sociedad y de su patria, polifacético, orgánico y auténtico dominicano. Por ti, por tu comunidad, por el país, doctor Yomare Polanco, tu diputado de Ultramar. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de Seguros de Salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar.